Representando a más de 10 millones de bolivianas y bolivianos en Bolivia y en todas partes del mundo. Todos unidos en torno a nuestra irrenunciable demanda marítima. El presidente del Estado, Evo Morales, tras haber concluido la presentación de la primera fase de los alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia, pidió crear un ambiente propicio para restablecer las relaciones diplomáticas con Chile en el marco de la hermandad. Tras el juicio que se lleva adelante en esa corte. Ese profundo sentimiento del pueblo boliviano de volver al océano pacífico con soberanía, al margen de algunas acusaciones, de algunas ofensas, de algunas tergiversaciones, menosprecio. Ustedes saben muy bien en Chile qué me dicen algunos, indios sin pluma. Todos soportamos, todos soportamos por la unidad, por la hermandad, porque Chile y Bolivia eternamente van a ser vecinos. Repito, serán algunos, pero ustedes saben muy bien, saben especialmente los periodistas chilenos, que hay un profundo sentimiento de algunos grupos intelectuales profesionales. El presidente del Estado recordó que en los años 70 la Corte Internacional de Justicia ha dictado fallos que contribuyeron a asegurar la paz de los países miembros. Recordó que los países se comprometieron a cumplir las sentencias. Le interno es más, como dije en el mensaje, que China tiene la obligación de cumplir sus compromisos. Estoy sorprendido por la exposición de nuestros abogados internacionales. Felicitarles por este gran conocimiento, con tantos elementos jurídicos, documentos históricos, pero además de eso, basados en el derecho internacional y tenemos mucha confianza. El presidente Evo Morales reafirmó que Bolivia proviene de una región del mundo que ha ratificado la paz, que es un bien supremo y un anhelo legítimo de todos los pueblos, y remarcó que su preservación es un elemento sustancial para la integración. Los bolivianos hemos escuchado en distintos tiempos, menosprecio, desconocimiento, sin tomar en cuenta la responsabilidad que tienen las autoridades. El jefe de Estado manifestó que Chile ha reconocido por más de un siglo el derecho de Bolivia de obtener un acceso soberano al Océano Pacífico y explicó que lo ha hecho a través de acuerdos, promisas unilaterales y prácticas diplomáticas sostenidas en el tiempo.